¿Cuáles son los primeros barrios? Seguramente en 15 días, más o menos, vamos a comenzar con los primeros barrios, pero esta evaluación de los postulantes se va a extender, seguramente, hasta el primer trimestre, al menos, del año que viene. ¿Las entregas de estos barrios que se han sorteado, el primero, cuándo sería? ¿Cuánto tiempo hay estipulado que se puede estirar todo esto? A partir de marzo seguramente van a comenzar las entregas. Hay algunos que están junio, julio, hasta agosto. Recuerdo que hay algunos que tienen fecha prevista, ¿no? Porque dependerá un poco también de que las obras continúen al ritmo en el que vienen actualmente. ¿Hay problemas respecto a eso con el tema de obras? ¿Hay barrios que están frenados por fondos de Nación? ¿Cómo están trabajando en eso? Bien, no, lo que es vivienda, vivienda todo continúa, no se ha parado. Incluso en algún momento, cuando Nación ha tenido algunos parates, digamos, de pago, la provincia tomó la aposta y comenzó a pagar la provincia. Y luego que Nación devuelva los fondos, justamente priorizando para que estos barrios sigan en construcción y la obra no se ralentice.